¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasan las horas, pasan la vida, pasan sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quieres afuera Pasan las horas, pasan la vida, pasan sin darnos cuenta Para vivirla, para gozarla, no te quieres afuera Muévete, meneate, suéltate, libérate, ríete, diviértete No te quieres afuera Bailalo, menealo, gózalo, disfrúralo Ven aquí, sé que te espero No te quedes afuera ¿Saben qué? Los quiero mucho ¡Ay, no, pa! Yo soy Jaquita El Adri Otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba, desprechaba Esa vez que me cortaste Porque a otros te escuchaste En estos días lo conocí Dos horas no me pelea, pudo confiar Y luego me llamaste, corriendo te fui a buscar No lo dejaba, nunca me quise caer Y ahora tengo que aceptar Oh, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te haga usted Perdóname hoy Ya ¿Saben qué llegó? ¡Jaquita! 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 El Adri Music En tu pelo digo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar, en tu boca hay un panal De piel, en el ambiente escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz Me muero Me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y, por eso me enamoré Siento, en el ambiente Siento que a pan y estás Muy adentro Muy adentro Del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en el ambiente escucho ya El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz Que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor, como tú dices No es el de antes Tal vez el tiempo tuvo algo que ver Sabes que al mirarte no sientes lo mismo ¿Qué siento yo? Cuando te beso, te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión Mientes Cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te mueres Y por amar te he llegado a la locura Y sin tu amor Te vive en penumbra Mi amor Cantando el amor nuevamente Shakira Shakira El Adri Music Me voy al baile Cuidame el leine Y cuando vuelva Mejor que me espere con la comida Dale, dale Y no baila el país No baila Uruguay Shakira 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 ¿A dónde están las vivas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se ponga el otro día ¿A dónde están las vivas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se ponga el otro día Porque solo quiero bailar Y hay que estar en mi casa que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar Y hay que estar en mi casa que se quede a cuidar Hoy las pibas nos cantamos del chamuyo Y de los pibes que son nenes de mamás Vamos a hacer la corte y que levanten bien la mano Los pibes de este baile que quieren bailar Hoy las pibas nos cansamos del chamuyo Y de los pibes que son nenes de mamás Vamos a hacer la corte y que levanten bien la mano Los pibes de este baile que quieren bailar Los pibes de este baile que quieren bailar El Adri Music Cheto bocheto mejor tocaba el techo Que las pibas cumplieran y que a vida vos te dan Con ropa cara la billetera cargada Tu papá te manda al baile a ver si así podés ganar Con ropa cara la billetera cargada Tu papá te manda al baile a ver si así podés ganar No ponemos pizza, la pibas cumbieras Le tomamos todo al cacheto bochetera Te cabe el descanso, cheto puto corto Te llega un mensaje, te nos vemos en el corso No ponemos pizza, la pibas cumbieras Le tomamos todo al cacheto billetera Te cabe el descanso, cheto puto corto Te llega un mensaje Te nos vemos en el corso, te nos vemos en el corso Chiquita, Chiquita Chiquita, Chiquita Chiquita, Chiquita Tengo un novio pato bica y le recabe las guampas Tengo un novio pato bica y le recabe las guampas Él me paga el celular, me paga el jardín, me saca a pasear Y él ya está trabajando Yo te compro con tu tarjeta Yo te compro con tu tarjeta Adri Y en los cuerdos de mi novio pato bica Pega la ropa a los vecinos todo el día Que descanso cuando viene para el barrio Porque los cuerdos los cables se están redando Y en los cuerdos de mi novio pato bica Pega la ropa a los vecinos todo el día Que descanso cuando viene para el barrio Porque los cuerdos los cables se están redando Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mira que llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ya mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra sabrosura ¡Ay! Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve? Abraza a la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve? Abraza a la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Con sus manos Tanderecina al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Fíjate compadre En la cadera de la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? Madre Mías Perdóname Por amarte falle He decidido deja de pensar en ti Discúlpame si mi vida te lo entregué Mi error fue enamorarme el día en que te conocí Cada vez que veo la luna le pregunto en dónde estás He quedado sola en esta oscuridad Comprendí tu destruida porque te amé de verdad Otra cosa no encontrarás Perdóname si por amarte fallé He decidido dejar de pensar en ti Discúlpame si mi vida te lo entregué Mi error fue enamorarme el día en que te conocí Cumbia, 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 cumbia Shakita, Shakita, Shakita Para todas las privas que tienen el novio privado de su libertad Shakita Te canta así, escuchá Hay una pared que me separa de vos Que no me deja abrazarte como lo hacíamos amor Esa maldita recha no va a impedir que yo te ame Y que los sueños que tuvimos no te hagan inalcanzable Hoy día de visita yo te vengo a ver Y por unas horas te puedo tener junto a mí Tu amor yo te voy a esperar Hasta que el día en que llegue tu libertad Porque te quiero y a la vez yo desespero Quiero que sepas que nuestro amor es verdadero Mi amor En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar En los momentos que vivimos amor Qué triste es pensar que nada importó Que la elegiste a ella y de mí te alejo En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar Qué triste es pensar que nada importó Que la elegiste a ella y de mí te alejo Qué pena que me da que los héroes que tuvimos se perdieron Que esta maldita droga destruya este amor eterno Cómo explicarle al corazón que no te tengo Y que tu vida la entrega se hace veneno Llueve con agonía de que no te tengo Y cada cosa representa un beso Lo que me dabas en estos momentos Lo tengo ahora pero de recuerdo Y llueve tanto por mi gran lamento Acompañando horas de sufrimiento Aún tu vuelta vive en mi cuerpo Y el deseo de encerro Llueve Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me pensan los momentos malos que pasé Quiero echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que si un poquito van a volver Y el amor hasta el final Ya quita 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 El Adri Music Un día como hoy en tu casa Cuando me presentaste Como lo que más amabas Un día como hoy en mi casa Ya prometiste a tus padres Que no me ibas a dejar Y ahora no comprendo Porque te has olvidado De todas las palabras De aquellas promesas De aquellos sentimientos Que dices que sentías por mi Ahora te has manchado De mí te has alejado Y la verdad no entiendo En qué habías fallado Si todo lo que yo hacía Era para hacerte feliz Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Son tantas cosas lindas Y muchos dos recuerdos Que me hacen sonreír Pero ahora estás muy lejos Quizás a mí me recuerdes Y yo pensando en ti Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño A mi amor Y quiero que levante la mano Quiero que levante la mano Todas las pibitas Que a los novios descartamos Y quiero que levante la mano Quiero que levante la mano Todas las pibitas Que a los novios descartamos Que a los novios descartamos Soñad A mi amor Cuando me enamoro ni nada, no me gusta andar controlada Si después te celan todo el día, no me vengan con tonterías Por la calle no gritan zorra, no confundas esas palabras Soy de barrio bien atrevida, vamos la piba a la mano arriba Y quiero que levante la mano, quiero que levante la mano Todas las pibitas, que a los novios descartamos Y quiero que levante la mano, quiero que levante la mano Todas las pibitas, que a los novios descartamos Que a los novios descartamos En este baile las pibas cumbieras, le tomamos todas de cheto billetera En este baile las pibas como yo, levanten las manos y hacemos descontrol En este baile las pibas cumbieras, le tomamos todas de cheto billetera En este baile las pibas como yo, levanten las manos y hacemos descontrol Levanten las manos y hacemos descontrol ¡Saquita! 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 La pibas vamos todas a bailar y hacemos la ronda que empiecen a meñar ¡Saquita! 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 El Adri ¡Saquita! Salimos de joda, las pibas, cumbieras Quiero que hagan palmas, nos vamos de fiesta Que yo soy así, no me vas a cambiar Yo me voy de joda, me voy a bailar Yo me voy al baile, me voy a bailar Y estamos de fiesta, las pibas como yo Levanten las manos y quiero que hagan palmas, las pibas Que tomamos el control, que tomamos el control Jaquita El Adri Music Yo soy Jaquita El Adri Music Este arte es mi necesidad, vivo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe Perdiendo la voz Jaquita Jaquita No te dejo a mí del castigo, no me dejes caer jamás Una noche más Una noche más Que no te dejo Que te dejo Que te fuiste Al amor Al amor de mi vida Al amor de mi vida Dime que hago tan sola Me siento desprotegida Mi amor Mi amor Te extraño tanto desde el día que te fuiste Mi amor ¿Y ahora qué hago para no estar tan triste? Mi amor Mi amor Te extraño tanto desde el día que te fuiste Mi amor ¿Y ahora qué hago para no estar tan triste? Mi amor Yo Soy Jaquita El Padre Music Cantándole al amor Jaquita 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 El Padre Music Suena pensar lo dulce de tu amor Pero se fue así como aún llegó Suena pensar El porqué se terminó Suena pensar lo dulce de tu amor Pero se fue así como aún llegó Suena pensar El porqué se terminó Por cosas raras Por cosas materiales Por amistades Que no son reales Pero en nuestra vida Sentimientos espirituales Aunque se interpongan El porqué se terminó 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 Yo quiero parar El porqué se terminó El porqué se terminó Gracias.